Papi, quiero contarte algo, pero no te vayas a enojar Papá, hoy quiero hablarte, me dijo preocupado, mi hijo más pequeño esta mañana No quiero alarmarte, sé que mamá es muy buena, por eso me da pena, lo que te quiero decir Sentí un ruido extraño, anoche en la sala, te busqué y no estabas en tu cama Conteniendo el aliento, me acerqué despacito, si no sabes papá Lo que vi no era un sueño, era real, Santa Claus le dio un beso a mamá Y ella muy feliz, hablándole de mí, en el oído No te rías, te juro que lo vi, tenía tu pelo, tu voz, tu nariz Y casi tu ternura, tu cadena y tu cruz Si no fuera por la barba papi, me creía que eras tú Sabes papi, yo quiero mucho a mi mamá y a ti Por eso te lo estoy contando, yo también los quiero mucho hijo Entonces no estás enojado conmigo Claro que no Lo abrace y le dije Mi amor, no te preocupes Los tiempos que vivimos han cambiado Los Santa Claus de ahora No son como los de antes ¿Por qué papi? Ahora sabes, vienen más abusados Y es que mamá es muy linda Y cuando se perfuma Es despiadadamente irresistible Oh, y Santa Claus seguro Pensó que era un angelcillo, pienso eso Por eso la besó Y él insistía No papá No, no Lo que vi no era un sueño, era real Santa Claus le dio un beso a mamá Y ella muy feliz Hablándole de mí en el oído No te rías, te juro que lo vi Tenía tu pelo, tu voz, tu nariz Y casi tu ternura, tu cadena y tu cruz Si no fuera por la barra, papi Me creía que eras tú Lo que vi no era un sueño, era real Santa Claus le dio un beso a mamá Y ella muy feliz Hablándole de mí en el oído No te rías, te juro que lo vi Te rías, te juro que lo vi Erspendo que alguien le dio Te rías, te juro que lo vi No teOC Gracias.